Los Budas son incognosibles, ya que tu vida carece de la experiencia necesaria para reconocer a un Buda. No posees ninguna vivencia de la conciencia. Cuando surge un Buda, el mundo está en su contra. La sociedad se encuentra completamente adormecida, inmersa en sueños, y el Buda intenta despertar a la gente. Al observar a un Buda, solo verás reflejada tu propia mente. Esta es la razón por la cual muchas personas se asustan al mirar a los ojos de un Buda, pues se enfrentan a su propia imagen y no les complace lo que ven. Una razón por la que la gente se opone al Buda es que cada vez que aparece, es único. No puede compararse con ningún otro del pasado. Esta singularidad crea un problema. Aunque la gente se acostumbra gradualmente a los Budas del pasado. Cuando surge un nuevo Buda, resulta ser tan novedoso, único y diferente. Aquellos que han presenciado a Jesús, por ejemplo, pueden tener dificultades para reconocer a Atisha como un Buda. Ya que Atisha no realiza curaciones milagrosas, ni resucita a los muertos. Atisha es un Buda completamente distinto. Su labor se sitúa en un plano completamente diferente. El Buda no hace concesiones. Esto plantea problemas. La verdad no puede transigir con ninguna mentira. A menudo el Buda no parece ser muy sociable. Y en ocasiones, incluso parece antisocial. No satisface las esperanzas de las multitudes, ya que no está aquí para seguir a la masa. Solo hay una forma de estar con él, seguirlo o no. El Buda no puede cumplir con tus expectativas, ya que éstas derivan de la falta de conciencia y la ceguera. El Buda es siempre rebelde, antitradicionalista e inconformista, lo cual genera conflictos. No pertenece al pasado. De hecho, el futuro le pertenece. El Buda siempre va a la vanguardia de su tiempo. Es un nuevo nacimiento de la divinidad. Esto es motivo suficiente para que una sociedad conformada por individuos ciegos, desequilibrados, sedientos de poder, ambiciosos, egoístas, neuróticos y psicópatas, se una para destruir cualquier posibilidad de que exista un Buda. El mundo está en contra de la verdad, el Dharma. Vive de mentiras e ilusiones. Las mentiras son cómodas, seguras y acogedoras. Puedes crear mentiras a tu medida, de acuerdo a tus necesidades. La verdad nunca se ajusta a tus medidas. Debes adaptarte a ella, y eso es difícil. Tendrás que abandonar tu ego para ingresar al templo de la verdad. La enseñanza de los Budas es clara. Encuentra tiempo y lugar para permanecer desocupado. Eso es la meditación. Dedica al menos una hora cada día para sentarte en silencio y no hacer nada. simplemente observando lo que acontece en tu interior.